A las 10, con Edith 10, a las 10, con Edith 10, la mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana, alegra tu vida, estás en croc, la mejor información, todo un mundo de emoción, con Edith 10. ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV Croc? Un gusto que estén con nosotros en este su programa A las 10, con Edith 10. Y bueno, les recuerdo, nos pueden seguir a través de las redes sociales, en www.radiotvcroc.org, en la fanpage, en el Facebook, en el Twitter, en Instagram de Radio TV Croc, por supuesto, y en A las 10, con Edith 10, y donde diariamente publicamos nuestras entrevistas, los invitados que vienen, sus datos, por si tienen dudas o preguntas, y también les mando un saludote a las personas que nos están escuchando en la radio en estos momentos. Y bueno, tengo a Natali Sánchez, ella es licenciada en comunicación, pero también es experta en esto de la moda, porque tiene un programa de moda, y bueno, les amo un poquito, o un muchito más bien, a este tema. Y vamos a hablar de la moda en Los Papas, porque ya estamos en el mes de junio, y siempre andamos festejando a la mamá, y la mamá, y la mamá en mayo, y en junio el papá, pues, a veces ni sabemos qué día acá, y es el segundo domingo de cada mes. Y ya, ya está muy, muy, muy cercano. Nat, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Edith, por invitarme. Un placer, como siempre. Oye, Nat, a ver, de la moda, hablan mucho normalmente de las mujeres, pero de los hombres, casi no. ¿Por qué será? Como que los tenemos así olvidados, ¿no? ¿Será que como siempre estamos enfocados más a las mujeres, la moda, en la temporada? Y pues los hombres así como que no se enfocan mucho en eso, ¿no? En ese tema. Oye, pero sí, hay moda para hombres. Sí, claro. Hay que decirlo, hay un boom también, hoy en día también los hombres ya se arreglan más, ven como combinar, no sé si. Sí, también ya cuidan mucho su aspecto personal, sobre todo en la higiene, en todo lo que se refiere a eso, pues sí, sí están muy inmiscuidos ya ahora en la moda. Ahora dicen, el papá, bueno, antes te imaginabas al papá de traje, con corbatas, zapatitos bien pulidos, con barba, así te imaginabas al papá antes, ¿no? Un señorón, ¿no? A lo mejor ya una persona grande. Hoy en día dices el papá y bueno, hay chavitos que andan en jeans, que andan en playeras, que andan en tenis y son muy papás, eso no tiene nada absolutamente que ver si son responsables o no y hay moda para ellos. Ajá, sobre todo el papá como moderno, que ahora pues existen ya papás que las hacen de dos, ¿no? Papá y mamá y tienen que ir a dejar a la escuela a sus hijos y todo eso. Exactamente. Bueno, ¿qué recomendaciones nos traes, mamá? Bueno, yo les decía, para este próximo Día del Padre, la recomendación es que les regalen una nueva camisa. Ok. O unos o unos pantalones para que combinen con las prendas que tienen ya en su guardarropa. Sí, estamos a tiempo ahorita para buscar el regalo. Ahora, ¿qué camisa, Nat? Porque digo, habrá de gustos a gustos, que normalmente ya ya sabemos los hijos o la esposa que normalmente es quien da el regalo en esta temporada, sus gustos, pero ¿por qué no cambiarle? Sí. Por ejemplo, si su papá es como casual, lo que les recomiendo es que opten por regalarle unos jeans, una camisa de cuadros, que ahorita se está utilizando bastante, en esta época todavía de primavera, verano, y una chamarra de piel por aquello de los días lluviosos, que ahorita estamos de repente al calorón y luego ya en la tarde lluvia. Y otra opción que estuve investigando es que le regalen camisas con cuello, porque los hacen ver como más juveniles y formales. Ok, las camisas con cuello entonces, esas son muy recomendables. Sí, es la opción ahorita. Y jeans como mínimo, pues les recomiendo que deben, bueno, que deban tener los papás tres o cuatro de distintos tonos, que puede ser también otra opción para que les regalen. ¿Qué es lo que te iba a decir? Ahorita ese jeans, y es cierto, ¿no? Se ponen unos jeans creo que toda la semana, los lavan cada tercera día, y nada, le cambian la camisa, la playera, y ya, la hicieron, ¿no? O sea, la verdad está padre, pero bueno, si tienen más variedad, que mejor. Que sean de distintos tonos, puede ser azul marino, negro, azul claro, y ya si se atreven un poquito más, pueden probar lo que es el blanco y el gris. Ay, se les ve muy padre, a mí me gusta mucho, es raro verlo, es raro verlo, pero como dices, para cambiar, que a lo mejor el papá te va a decir, ¿y ahora esto qué, no? Para que se vea diferente. Y normalmente lo que les regalas, pues lo estrenan ese día, ¿no? También que los llevas a comer o a algún lado a festejar. Entonces, si les gusta innovar, pues pueden elegir esos colores de blanco y gris. Ahora, pues si su papá es, ya saben, que le gusta andar de traje y por el trabajo, también tiene mucho que ver a qué te dediques, el cómo te vistas, pues creo que es muy buena opción la camisa, ¿no? Que acabas de decir. Y ya el fin de semana, pues ya escogen un look más, pues más tranquilo, más ya para estar en familia. Oye, hay unos caballeros que usan su traje de vestir, ahora se da mucho su traje, y se ponen como unos tipos tenis, zapatos. ¿Sigue esa moda o ya no? Pues sí, se ve bastante bien en los hombres. Hay unos zapatos que ahorita se están utilizando mucho como de colores, en azul marino, en gris, hasta en colores, ¿no? Ahora ya se utiliza más en los hombres. Sí, ya también. Ahora, hay otro tip que te quería preguntar, una duda más bien. Hay unos tipos de zapatos que lo usan sin calcetines, otros con calcetines, unos con calcetín largo, unos con calcetín corto. ¿A qué se debe? ¿Qué tip le podemos dar el día de hoy a los papás? Pues yo creo que si lo van a utilizar sin calcetines, pues más bien sería como para la playa, ¿no? Bueno, si van a estar en algún lugar caliente, que se van de fin de semana, podría ser esa opción. Y si van a estar aquí en la ciudad, pues sí con calcetín. Pero es que hay un tipo de zapato, no sé, sinceramente en cuanto a diseño, ¿cómo se llame? Pero que a mí no me gusta cómo se ve con calcetín, que siento que es exclusivo para que lo uses. Sin ellos, no lo sé. Pues no, para los hombres, pues si les gusta esa moda, pues lo pueden utilizar. No a todos se les ve bien, ¿no? Como dices tú, pero... Es cuestión de gustos. Ajá, es cuestión de gustos. Ok, perfecto. ¿Qué más, Nath? Y ya para complementar, pues su outfit, lo que le pueden regalar también otra opción es un cinturón, bueno, que es lo más cotidiano. ¿Cómo los usan, eh? La cartera, un reloj, una corbata para el día a día del trabajo y pues un perfume, una loción para los hombres. Oye, ¿sabes qué? Ahorita que dijiste eso del cinturón, la corbata y esos accesorios que usan más frecuentemente ellos, este, yo les voy a decir, siempre es bueno regalarles ropa interior también, lo que son la playera, el calzón, su camiseta y sus calcetines, porque no sé qué hacen que, bueno, pierden todos los calcetines, tienen un par de uno, otro de otro, como dicen, ¿no? En la lavadora echas dos y aparece uno, ¿qué está pasando, no? También es una buena opción. Sí, es una buena opción que les regalen de todo, de todo lo que necesiten, pues ahí, que les pasen los tips, ¿no? Perfecto. Yo te agradezco mucho, Nath, es un placer siempre hablar contigo. Y hoy hablamos de la moda en los papás, porque también, pues ellos se arreglan, se afeitan, su solución, ahora están muy a la moda también los hombres y es parte de lo que está cambiando también esta nueva generación, ¿no? De que día a día, pues también están diciendo, eh, yo también valgo, yo también me cuido, yo también me quiero, ¿no? Entonces, ahora es el otro extremo, donde a veces el hombre se tarda más en arreglarse que la mujer. Así es. Pues ya nada más por último que, lo que les sugiero es que conozcan bien a sus papás y que sepan qué tipo de, si por ejemplo es conservador, es más divertido en la ropa, pues eso depende para que les regalen algo que les sirva, de verdad. Perfecto, y que lo ocupen, porque luego nada se lo ponen una vez, no se lo vuelven a poner. Así es. Muchas gracias, Nath, un placer. Gracias a ti. Ella es Nathalie Sánchez, licenciada en comunicación, recuerden sus redes sociales, la pueden encontrar como Nathalie Sánchez o su Twitter, la pueden buscar como arroba Nathalie0910, está apareciendo en pantalla. Un placer, Nath, nos vemos. Muchas gracias, sí. Ya nos vamos, muchas gracias, yo soy Edith Diez, esto es Radio TV Crock y por supuesto les recuerdo, nunca es tarde para alcanzar sus sueños. A las diez, con Edith Diez, a las diez, con Edith Diez. La mejor información y los mejores invitados todos los días a las diez de la mañana. Es el programa de la mañana, alegra tu vida, estás en Crock, la mejor información, todo un mundo de emoción. Con Edith Diez. Con Edith Diez.